En un comunicado conjunto entre UNICEF y la OMS se expresa la preocupación por el riesgo de retrocesos en materia de esfuerzos vinculados a la lactancia materna, situación provocada por la pandemia de COVID-19. A principios de este año, los gobiernos, los donantes, la sociedad civil y el sector privado se unieron para poner en marcha el Año de Acción de Nutrición para el Crecimiento, un año donde ofrecen oportunidades históricas para transformar la forma en que el mundo encara el compromiso de eliminar la desnutrición infantil. Recuerdan que la iniciación de la lactancia materna es la primera hora del nacimiento, seguida de la lactancia exclusivamente durante seis meses y la continuación de la lactancia materna hasta los dos años o más. Ofrecen una sólida línea de defensa contra las formas de malnutrición infantil, incluidas la emanciación y la obesidad. Exponen que la lactancia materna también se puede considerar como la primera vacuna de los bebés, ya que les protege contra muchas enfermedades comunes de la infancia. Aunque en los últimos cuatro decenios se ha producido avances en las tasas de lactancia materna, debido a un aumento del 50% en la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en todo el mundo, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de esos logros. Expresan, en muchos países la pandemia ha provocado importantes interrupciones en los servicios de apoyo a la lactancia materna, al tiempo que ha aumentado el riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición. Varios países han notificado que los productores de alimentos para bebés han agravado estos riesgos al generar temores infundados de que la lactancia materna pueda transmitir la COVID-19, lo que ha llevado a comercializar sus productos como una alternativa más segura que la lactancia materna. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año, cuyo lema es proteger la lactancia materna, se plantea una responsabilidad compartida que permitiría examinar los compromisos asumidos a principios de 2021 para dar prioridad a los entornos que faciliten que las madres y los bebés practiquen la lactancia materna. Algunas medidas favorables serían que los gobiernos garanticen el personal sanitario y la industria, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, garantizar que el personal sanitario disponga de recursos y de información necesaria para apoyar eficazmente a las madres en este proceso y garantizar que los empleadores concedan a las mujeres el tiempo y el espacio que necesitan para amamantar, lo que incluye ofrecer permisos parentales remunerado con una licencia de maternidad de mayor duración. Marcos Medina, Noticias 12.